El sistema para podernos registrar en este momento se ubica a través de esta dirección, www.votoextranjero.mx, ahí viene toda la información relacionada con las elecciones y si le damos clic a este botoncito que se encuentra aquí, nos va a llevar a esta pantalla donde vamos a ubicar dos grandes módulos del sistema, uno a través del cual nos vamos a registrar y otro a través del cual le podamos dar seguimiento a nuestra solicitud. En este momento voy a realizar un ejemplo, por lo que tendré que darle clic en este botoncito que dice registrarme. Hemos incorporado algunas ayudas en el sistema, por lo que en la siguiente pantalla podrán ver un video, es un pequeño tutorial que indica a la ciudadanía cómo debe realizar o los pasos que debe llevar a cabo para poder efectuar la solicitud de registro. Ya me voy a permitir darle comenzar. En la siguiente pantalla, el sistema me preguntará de qué lado de la credencial se encuentra la fotografía, es decir, si del lado derecho, como es este caso, o del lado izquierdo. Esto es porque algunas credenciales emitidas en territorio nacional aún cuentan con vigencia y tienen la fotografía del lado derecho. En el caso de las credenciales emitidas en el extranjero, ya todas contienen la fotografía del lado izquierdo. En este caso haré un ejemplo con una credencial con la fotografía del lado izquierdo. Lo siguiente que me preguntará el sistema son dos datos que son, digamos, la llave a la solicitud, que es la clave de elector y el código de identificación de la credencial o SIC. Como les mencionaba, se han incorporado algunas ayudas en el sistema. Esto es, si yo me posiciono en el campo que corresponda, del lado izquierdo podrán ver una imagen del dato en donde se encuentra dentro de la credencial para votar. En el caso de la clave de elector, podrán ver que está al anverso de la credencial. Si yo me posiciono sobre el SIC, entonces cambia la imagen y me refiere que está en el reverso de la credencial después de la palabra IDMEX. En este caso voy a hacer un ejemplo. Enseguida capturaré el SIC. Y como parte de la seguridad del sistema, podrán ver que aquí se encuentra un captcha. Único que daré es clic en este apartado, en este cuadrito que se muestra aquí y daré siguiente. El sistema entonces detectará con estos datos que acabo de capturar, detectará mi credencial y me dejará pasar para mostrarme una pantalla con términos y condiciones. Estos términos y condiciones básicamente se refieren a los datos personales que estoy a punto de ingresar y el manejo de estos. Le daré a aceptar. Mostrará el formulario para que yo pueda ingresar los datos de registro. Es importante mencionarles que a partir de los datos de la credencial que acabo de ingresar, el sistema detectará si fue emitida desde el extranjero o en territorio nacional, así como el estado al que pertenece. De hecho, credencial o que está domiciliada. En este caso es una credencial emitida en el extranjero y el estado es Zacatecas. Me preguntará mis datos, mi nombre y enseguida me pregunta la modalidad de voto que deseo realizar, ya sea voto electrónico o voto postal. Por el voto electrónico nos requeriremos de los datos de contacto que sean únicos y personales y se tendrán que ingresar los dos datos, tanto el correo electrónico como el teléfono móvil. En este caso también me preguntará cómo es una credencial emitida en el extranjero. Me preguntará si los datos del domicilio siguen siendo los plasmados en la credencial. Si no fueran los mismos, entonces tendría que capturar el nuevo domicilio, además de adjuntar un comprobante de domicilio. En este caso yo diré que sigue siendo el mismo y se tomará como referencia el domicilio plasmado en la credencial. Aquí están los medios de contacto que hace un momento les comentaba. Como yo elegí la modalidad electrónica, entonces deberé ingresar los dos datos, tanto el teléfono móvil como el correo electrónico. En este caso ingresaré mi correo electrónico. El cual además me solicitará lo ingresen nuevamente a fin de corroborarlo. Por último, el formulario nos preguntará el dato verificador. Este dato verificador se refiere al nombre de mi padre o el nombre de mi madre. Y esto nos sirve para poder asegurar que es el ciudadano quien está realizando el trámite. Y finalmente me menciona cuál es el cargo que voy a elegir. En este caso para el estado de Zacatecas será la gubernatura. Le doy siguiente. Enseguida el sistema me mostrará en pantalla todos los datos que acabo de ingresar. Esto es a manera de poder verificar que son correctos. Si fuera el caso, aquí podría modificarlos. O bien, continuar con el registro como es en este momento lo que voy a hacer. Finalmente, he concluido con la solicitud de registro y el sistema me mostrará el folio de la misma. Este es el folio con el que podré darle seguimiento al estatus de esta solicitud.